Para los chicos egresados que no pueden comprar la tarjeta sabiendo el valor, el costo y la situación de hoy en día, así que tuvimos una idea de hacer una cena solidaria para todos ellos. La verdad que nos pareció muy significativo, lleno de valores, hacerle una fiesta a ellos. Así que bueno, fue todo un éxito, saludar a todos los que fueron. ¿Cuántos chicos más o menos? Y unas 70, 80 personas más o menos concurrieron. Sí, sí, sí. Así que bueno, déjame dar un saludo a todas las personas que colaboraron. La verdad que desinteresadamente nos llamaron. Propia voluntad, llamaron a todos. A Javier, el dueño local, déjame que le dé un saludo. Un agradecimiento por el espacio. Bueno, a David, a Kelito Zapag, a muchas personas. Así que bueno, contento, contento por el evento, que fue un éxito la verdad. Y bueno.